Muy buen tema, ¿eh? ¡Uy, qué feliz! ¡Uy, señoras y señores! ¡Ya estamos en Pasarela! Oye, Mari, qué buenas amistades, preséntalas. Vamos a echar la copa con la chica. Son a Pasarela, si no nacional e internacionalmente. Nos ven en Estados Unidos bastante. Sí, 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 en Estados Unidos. Oye, sí, alguna... Sans en España. No sé, Beyoncé en Estados Unidos. O algún deportista, no sé, Tom Brady. Ándale algo así, que nos mande un mensajito, que nos mande un mensajito, que sea cuenta verificada, por favor. ¿Sí o no? Claro. No le vamos a creer. Por lo pronto, sean bienvenidos a Pasarela hoy martes. Estamos contentos de recibirlos como todos los días. Y la agradezco que el baño esté así. Yo sí lo hago con la... Con su... Sí. El tablet, no sé. Y más con la tele. Más rato nos ve. Demasiada explicación. Sí. Vámonos. Está muy bien. Oigan, yo quiero usar... Vamos a ver quién cumpleaños el día de hoy. Que nos escriban, que nos marquen lo que gusten. Pero le paso el tip para quien conozca a alguien que se llame Clemente. Oye su santoral. Estas son cantan para ti. Clemente. Conozco uno. Yo también. Con muchos chiles. Ándale. Ese es otro. Yo tengo un amigo que se llama Clemente. En su Facebook está como Clemente, la marca esta que conocemos. Y ya se le quedó para siempre. Clemente, tú sabes quién eres. No puedo decirlo. Clemente por ahí. Y bueno, pues les mandamos un abrazo. ¿Verdad, muchachas? Estamos muy emocionados porque ya en el marco de todos los festejos de este 30 aniversario de Pasarela, el jueves tenemos nuestra piñata. ¡Woohoo! Y pues estén pendientes de las redes sociales oficiales de Pasarela. Estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Para que nos empiecen a llegar sus felicitaciones. ¿Algún recuerdo grato que tenga de nosotros? ¿Ganó algún premio que dimos? Porque imagínate, en 30 años todo lo que se ha regalado en este programa. O invitados que se toparon aquí en el pasillo y sasmó un flechazo, no sé. Oye, yo me acuerdo haber visto aquí a Alberto Cortés, al Tri. José José. Cuando vino que estuvo aquí en nuestra sala, ¿se acuerdan que hasta incluso vinieron personas a darle discos a que lo sumaran? Dio, tantas cosas. Oigan, hay que continuar con el programa. Y hay una frase la cual va a llegar a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestro interior para que este martes sea especial. Pero tiene que ser con voz ronca. Esta dice así, vato. Así es. Así. Esto. Nunca. Y fíjate, ahí es donde buscamos. Sí, sí, sí. Te ayuda mucho la adrenalina. Hay que explotarlo. Muchachos, vamos con Oscar, la señora Maritza y Alex que están del otro lado del estudio. Adelante, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Cuéntenos. Estamos. Muchas, muchas gracias, chicos. Oigan, ahora les tengo una recomendación. Porque habían dicho, no, pues ya viene diciembre, sus posadas, todo el show. ¿Para qué hago ejercicio? Sabías que todavía es muy buen momento. Porque si tú te echas las posadas, las C, todo el rollo, y no te cuidas, o sea, no haces ejercicio, es peor. Mejor, échate tus pecaditos, las cenas y todo, y haz ejercicio con los mejores. En V.A.V. Family Fitness Club. Ahí puede entrenar. Está muy padre porque tienen todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarnos. Yo he ido, desde que se permitió que se pudiera ir al gimnasio, yo he ido y estamos a gusto, muy tranquilos. Las clases están padrísimas. Amplio horario. Visítalos ahí en Family Fitness Club. Y también les quiero decir otra cosa, que el Maid desde hace rato está como que me vas a interrumpir, y no vienes. ¿Qué traes? Eh, nada. Ah, su becha. Oye, se me es sincera. Sí, sé, la verdad, sincera. Si tú me vieras en la calle, ¿qué dices? Cuando voy pasando, no dirías, ay, mira qué hermosura. ¿Qué diría yo? Ah, su becha, eh. No manches, ayer, ayer. Ay. ¿Qué te pasó ayer? Yo voy a cenar, y la muchacha, y ya saben, Lolo, o sea, no pueden ver algo bueno, porque, o sea. No hay que mandarla a loculista. Ah, su becha. Ni cuenta. Y ya te cuenta que me siento. Y estaba sentada así, y de repente se me acerca la mesera, y se me queda viendo, y me dice, o sea, la verdad no puedo, no sé fácil, tengo novia. No, amigo, te invito a salir. Es que ya vamos a cerrar. Ay, órale. Y ya ven, y él pensando que todos lo ven con ojos de amor. Ah, hombre, May, no, no, no lo sé, Rick. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Pasarela. No te vayas. Estamos de vuelta, y como ya vieron ahorita y en los comerciales, pues ya me di una vuelta por Alpro, Grupo Médico, y ahora, directamente aquí, en Pasarela, tenemos entrevista con Linda, Linda Aguirre, ella es jefa de marketing, para platicarnos, pues, ¿qué es Alpro? ¿Qué es todo lo que tiene Alpro para nosotros? Hola, claro que sí, Marcela, un gusto estar aquí, mamá. Pero ahora, a raíz de la pandemia, que nos empezamos a cuidar más, que empezamos a tener más requerimientos médicos, a lo mejor nos veíamos muy lejos, como que era para empresas o algo, y no, tú, yo, las personas comunes, de familia, podemos ir a adquirir lo que necesitemos. Así es, bueno, como tú dices, bueno... Casas para cuidar a los adultos mayores, todos también los aditamentos que se necesitan, chequen todo lo que tiene para ustedes, porque seguramente lo que está buscando, dice, y si no lo venden aquí, y si tengo que pedirlo... No, 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 aquí, en Alpro, y muchas sucursales, además, tienen una cerca de seguro. Claro, mira, nosotros, muy cerquita, en contraesquina del Canseco, tenemos otra sucursal, en contraesquina, la parte de atrás del regional, muy cerca del Hospital de Civil, de Madero, tenemos otra sucursal en Altamira, en Hidalgo y en Germinal. Entonces, lo que queremos es que toda la familia que tiene... Estetoscopio cuando estaba en la carrera. Ahí me lo compré, y usted, les digo, desde el estetoscopio, o desde, a lo mejor ahorita que nos andamos checando mucho el... El oxímetro. El oxímetro. Así es. Algo así, pequeño, hasta una cama, una silla de ruedas. Así es, la presencia aquí es muy importante. Y algo también, darles a conocer que tenemos el servicio... Con esa confianza de 35 años que lo respaldan. Así es. Y aparte, este mes es el mes de fiesta. Así es, qué bueno que lo mencionas, porque todo este mes estamos con la celebración. Próximamente, nuestro día de festejo va a ser el viernes. Se nos terminó el tiempo, pero algo con lo que quieras cerrar. Sí, invitar a toda la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales, como Algro Grupo Tampico. Y también para la gente que nos está viendo, tenemos regalos. Pasarela, tres kits con todos los artículos promocionales. Oye, y aparte te pusiste guapa con este 35 aniversario, gracias. Así es, y más regalos que vienen por ahí. Y linda, usted es el pendiente de sus redes, porque constantemente están consintiendo a sus followers. Tan solo aquí ya se fueron tres kits. Dos, 17, 17, 81 u 82. Ahí está. Y el WhatsApp igualmente ya está apareciendo en pantalla. Anímese, van a volar esos tres kits. Continuamos con más aquí en Pasarela del otro lado del estudio. Pelón, cuéntamelo todo. ¡Gracias, Pelón! Oye, tenemos que probar ahorita. Les tengo que mostrar mi original y muy bonita pulsera que el día de hoy le quiero agradecer a Ash Yuel. Recuerda que ser diferente, se nota. Accesorios especiales para gente especial. Tu accesorio de un área personalidad reflejada en accesorios espectaculares. Puedes encontrar de este y muchas opciones más. La combinación perfecta para brillar. Hay una promo cada mes. Checa sus redes sociales oficiales. Tienen para todos los gustos, sobrio, sencillo, extravagante, casual, elegante, para consentirte o para esa persona especial. Bolsas, pulseras, broches, accesorios. ¡Guau! Gracias, Ash Yuel. Vean nada más qué bonito. Vamos, vamos. Oye, está bonito. Le va muy bien con lo que traes ahora. Con el rosa. Combinado. Padrísimo. A ver, ¿qué pasó? Oye, y después de esta recomendación que tú acabas de hacer, nosotros también queremos hacer otra. Que es la de las novedades. ¡Oh, no! Esto va a tronar la mesa. Porque las novedades encontrarán, oigan, todo esto que nos gusta para estas festividades. Un momento, para allá voy. Estas festividades vienen posadas, vienen en Corque en las novedades. Recordándoles que las novedades están en cuatro direcciones, que es Centro Histórico, Avenida Hidalgo, Altama y Zona Norte de Tampico. Hay cada cosa preciosa. Ayer estuve por ahí. Saludos a todas. Sí, y además, ahorita con los vales, ¡uh! Le va a salir todo más barato. Sí. Mucho más. Otoño vale más en las novedades. Claro que sí. Y ahora, ¿qué nos mandaron? Está muy bonito este, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, pues esa arquitectura floral va y toque. Estala y listo se lo lleva. Exacto. Se lo van cambiando constantemente. Exacto, te lo van cambiando. Ándale. Está perfecto. Ándale, paquetito. Muy, muy. Gracias siempre a Arquitectura Floral by Toto. Abrazos gigantescos. Pues ya nos vamos, muchachos. Ya casi, ya casi. ¿Qué dicen, chicos? Vamos a ver qué tal. ¿Ya probaron lo del pelón? Apenas voy. Va a salir. Ya está, pelón. Ahí va el maíz. Déjenlo, sáquenlo, fuera. El maíz. ¿Pero dónde va a ir el marrón para el paliacate? ¿Aquí? No, aquí. Aquí. Hay que llevarlo hasta en los chones. Otro paliacate. El nudito, nada más. Ese, ese, también. De barbaridad. De cosas tan fuertes, están necesarias. Es un secreto sobre la cara. Quita de ahí al mai, porque se va a acabar todo. No, hombre. Pues se quemó la boca y sigue. Le vale, le vale. Oiga, no le cambien enseguida las noticias con Ignacio Morales. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!